Aquí en Guanajuato, sí trabajamos unidos. El Gobierno del Estado de Guanajuato tiene el honor de invitarle al evento de presentación de resultados de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato. Este jueves 4 de marzo a las 18 horas. Sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales oficiales, las principales televisoras y radiodifusoras del Estado y por TV4. Tercer Informe de Gobierno. Aquí sí, trabajamos unidos.